Esta noche nos encontramos desde la Arena de Guadajara y que más con el Payaso Pura Santa y que más también con el hijo de Payaso Pura Santa, cómo están, cómo se encuentran después de esta noche en la Arena de Guadajara con un Rayman, con un gallo, con un mancabre que vienen a enfrentarlos ahora aquí. Es un gran reto para nosotros en el Payaso Pura Santa, más aquí en Guadajara, realmente es algo que nos satisface, nos alegra, nos gusta, venimos a dar el más grande de nuestros esfuerzos porque son muy grandes estos señorones, es una gran prueba de fuego para el Payaso Pura Santa, la verdad. Oye, ¿y tu opinión sobre el público? Que vamos empezando y que el público ya quiten la funda de autógrafos, que una playera, que un bonito o algo más, ¿no? Pues muy agradecido, la verdad, con el recibimiento que nos da el público, creo que es la primera vez que nos presentamos aquí, pues que la gente nos acoja así muy bien, pues es de agradecerle, ¿no? Oye, ¿qué más? Vienes representando por la Arena Tepito, ¿no? Que hemos visto cómo se aventaron en esa lucha entre Internacional Mara, ¿no? Lamentablemente perdí mi máscara, pero Payaso Pura Santa no lo hace una máscara, Payaso Pura Santa le da la forma a la máscara, la verdad. Hay Pura Santa para más y realmente no vengo a buscar quién me la hizo, sino quién me la paga, la verdad. Oye, ¿y qué más? Empezando muy bien este año nuevo, ¿no? En Guadajara, Jalisco, les hace falta visitar más lugares, ¿no? Creo que sí, pues, nuevo lugar, nuevos rivales, creo que Monturos, El Gallo, Macabre, Rayman, creo que pues es un reto para nosotros, como lo dijo mi papá, y pues creo que para eso nos esforzamos y nos preparamos día a día en el gimnasio, y pues aquí está el resultado de nuestro trabajo, es llegar a luchar con gente nueva, gente que trae nombre aquí en Guadalajara y pues que más que tú eres. La arena Querétaro, chulada, chulada. Gracias a Dios, me ha arropado bien, hemos llegado y a plantar bandera. A dos, tres lados del estado de la arena. Somos favoritos también en esa arena, ¿no? Creo que estamos viendo pues que en Welcome to mi barrio, estamos viendo pues distintos luchadores, creo que es un concepto diferente, ¿no? Máscaras, nombres, creo que algo distinto a lo que se ve en la lucha libre como los personajes, ¿no? Pues si te digo, creo que algo que caracteriza a Welcome to mi barrio, la arena de frito, es que tiene su propio roster, que gente que no creía en el talento independiente, ellos fueron los que creyeron, y ahora miren, estos tres locos que están aquí presentes, somos, somos de cusa. Somos una picha amenaza para cualquiera, cabrón. Somos un reto también para cualquier tercia, cabrón. ¿Qué les espera Rayman, a Gallo, Macabre? Eh, una buena lucha, muy buena lucha, yo sé que es un buen tiro, pero es cabrón, y como tal pues hay que dar el cheno en cualquier evento, en cualquier estado, en cualquier país, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, bienvenido a Guajara, y qué más, por disfrutar de este ambiente de lucha libre, y pues que siga la lucha libre, ¿no? Y recuerden que todos quieren ser payasos, ¡MASA! 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 ¡MASA!